En vivo. Confirmaron 6 muertos. Es esta una muy lamentable noticia amigos. Las autoridades todavía trabajan para identificar a las víctimas que estaban a bordo, ya que debido a que se ocasionó un terrible choque, entre el bombardero B-17 Flying Fortress y el avión de combate P-63 King Cobra. Seis personas fallecieron después de que dos aviones militares históricos chocaran y se estrellaran contra el suelo. Durante un espectáculo aéreo en Dallas, según confirmaron este domingo las autoridades locales. Supimos que según el médico forense del condado de Dallas, hay un total de seis víctimas mortales del incidente del espectáculo aéreo de Winsover Dallas de ayer, tuiteó el juez del condado de Dallas, Klajenkins. Dijo que las autoridades siguen trabajando para identificar a las víctimas. Los equipos de emergencia acudieron al lugar del accidente en el aeropuerto ejecutivo de Dallas, a unos 16 kilómetros del centro de la ciudad. Las imágenes del lugar de los hechos mostraban los restos destrozados de los aviones en una zona de hierba dentro, del perímetro del aeropuerto. Los bomberos de Dallas dijeron que no se había informado de ningún herido entre las personas que se encontraban en tierra. En un principio, las autoridades no especificaron cuántas personas había dentro de cada avión, pero Hunt Coates, presidente de la empresa que organizó el espectáculo aéreo, reveló ayer que el bombardero B-17 Flying Fortress suele tener una tripulación de 4 a 5 personas, y el otro, el avión de combate P-63 King Cobra, tiene un solo piloto. Datos que ahora se confirman con el parte oficial forense. Los aviones chocaron y se estrellaron alrededor de la 1 a 20 pm, dijo la Administración Federal de Aviación en un comunicado. La colisión se produjo durante el espectáculo de la Fuerza Aérea Conmemorativa Winsover Dallas. Victoria Jagger, la viuda del famoso piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Chuck Jagger y ella misma piloto, también estaba en el espectáculo. No vio la colisión, pero sí los restos en llamas. Estaba pulverizado, dijo Jagger, de 64 años, que vive en Fort Worth. Solo esperábamos que todos hubieran salido, pero sabíamos que no, dijo sobre los que iban a bordo. El B-17, piedra angular del poderío aéreo estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, es un inmenso bombardero cuatrimotor utilizado en incursiones diurnas contra Alemania. El King Cobra, un avión de combate estadounidense, fue utilizado principalmente por las fuerzas soviéticas durante la guerra. La mayoría de los B-17 fueron desechados al final de la Segunda Guerra Mundial y hoy en día solo quedan unos pocos, que se exhiben principalmente en museos y exposiciones aéreas, según Boeing. Descansen en paz, Dios los acoja en su santa presencia.